Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como crear un video con música de fondo en tu teléfono móvil de manera sencilla por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com todos alguna vez hemos tomado sesiones de foto teniendo música genial y videos geniales pero también es posible unir todo y hacer un video con fotos y música es por ello que en este video en particular te voy a enseñar acerca de como hacer un video con fotos y música en tu celular y es que para hacer un video con tus fotos y músicas necesitarás de algún editor de videos y en esta ocasión te voy a mostrar un editor de videos que funciona de manera completamente gratuita y lo mejor de todo es que es muy sencillo utilizarlo y es que para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la tienda de aplicaciones y una vez acá vas a buscar una aplicación llamada Quick acá adentro simplemente vas a abrir o elegir esta aplicación y como puedes ver pesa solo 30 megas simplemente la instalas esperas a que termine la instalación y la abres simplemente le das los permisos que te pide y ahora es momento de colocar tus videos con tu música para esto simplemente te vienes en la parte superior donde dice editar videos y acá adentro te va a mandar a seleccionar el video que quieres poner simplemente lo seleccionas y luego le das donde dice comienzo ahora si te vienes en la parte inferior en el símbolo de música le das allí y vas a poder seleccionar tu música simplemente le das donde dice defecto y acá adentro vas a poder elegir una música que tengas en tu teléfono móvil simplemente seleccionas tu música donde dice defecto y acá vas a poder elegir la música que quieras una vez que lo hagas ya simplemente queda venir en la parte superior derecha en el símbolo de guardar y vas a poder renderizar tu video de hecho puedes modificarle la proporción, la calidad, etc luego le das donde dice salvar y automáticamente comenzará con el proceso de exportación cabe destacar que esta aplicación es bastante sencilla de utilizar ya que en caso de que no tengas noción de edición de video vas a poder crear tu video con tu música de una manera sencilla aunque también déjame decirte que hay otra aplicación llamada CapCut simplemente te vas a la tienda de aplicaciones y una vez acá vas a buscar la aplicación de CapCut simplemente la instalas y la abres ya una vez dentro de la aplicación le das donde dice nuevo proyecto y acá adentro vas a poder crear tu proyecto sin ningún tipo de problema lo único que debes hacer es seleccionar el video que quieres colocar o de hecho puedes seleccionar diferentes fotos para que así puedas crear tu video con foto y música sin ningún tipo de problema en este caso voy a seleccionar 3 fotografías y en la parte inferior selecciono donde dice agregar ahora como puedes ver te aparecen las diferentes fotografías pero en la parte de abajo te aparece una opción que dice agregar audio le das allí y vas a poder agregar una música sin ningún tipo de problema ya sean sonidos, música con copyright, algunos efectos, grabar, etc en este caso voy a seleccionar donde dice sonidos y aparecen ya de manera predeterminada diferentes sonidos dentro de esta aplicación voy a seleccionar alguno de estos lo descargo le doy en el símbolo de más y listo ya estaría colocando mi video con diferentes fotografías y música de fondo ya para exportarlo me vengo en la parte superior derecha en el símbolo de exportar y acá automáticamente comenzará a renderizar dicho video simplemente espero a que termine y listo como pudiste ver es bastante sencillo crear un video con fotografías y música ya que lo puedes hacer con estas aplicaciones sin ningún tipo de problema si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós